Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y experiencia tras dos años de uso con el iPhone 12. Este vídeo quiero que sea un poco más experiencia relatando y contando pues cuál ha sido mi parecer usando este iPhone 12 tras dos años de uso que lo compré concretamente en, a ver que me acuerde, en enero de 2021. Por tanto estamos a finales de 2022, principios de 2023 y hace un año, dos años perdón, que tengo este iPhone 12 en color rojo de 64 GB, lo compré en Amazon a un precio de 799 euros. Un detalle curioso es que lo compré hace dos años más barato que a lo que lo tiene Apple ahora mismo en su página web. Si vamos a Apple.com ahora mismo vemos que el iPhone 12 tiene un precio de 809 euros y cuando yo lo compré, hace dos años, lo compré por 799 euros nuevo. Así que para que veáis que no se puede comprar en Apple hay que mirar en Amazon, hay que mirar en otras páginas porque siempre suele salir mucho mejor de precio. Bien pues os intentaré estar dejando algún tipo de plano por encima para que veáis el diseño del móvil, para que veáis algunos planos, algunas tomas, etcétera, etcétera. Pero lo que quería comentar hoy es una experiencia más, no tan técnica, no tan abstracta, sino concreta en mi día a día, en mi uso. ¿Qué es lo que le he sacado yo mal al iPhone tras dos años y qué es lo mejor que tiene tras estos dos años de uso? Pues bueno, luego vamos a comentar el tema de la salud de la batería, etcétera, pero vamos a ir comentando cada apartado, lo tengo aquí en el iPad y vamos a ir comentando uno por uno los apartados que me han parecido. Bien, vamos a empezar en cuanto al diseño. Este iPhone 12, el normal, tiene un peso de 162 gramos y un grosor de 7,4 milímetros. Teniendo en cuenta que tiene una pantalla de 6,1 pulgadas, el móvil es excelentemente cómodo. No me ha molestado en estos dos años en el bolsillo, quizá en el vaquero un poco, un pelín ajustado dependiendo del vaquero, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con un Pro Max que no te cabe en el bolsillo. Y la verdad que la comodidad de este móvil me ha hecho decantarme por las 6,1 pulgadas ya para siempre como tamaño ideal para mí. Yo estaba reticente, ¿no? Yo creía que mi tamaño ideal sería el 12 Pro Max porque yo siempre he sido de móviles grandes, siempre he tenido Android de 6,5 pulgadas, etcétera. Pero cuando probé este, de verdad que la comodidad se puede usar a veces a una mano, para hacer fotografías, para todo. La verdad que el tamaño me ha encantado y el peso, 162 gramos, es una absoluta barbaridad. Es muy liviano, quizá confunda, se aumente un poco, pero el iPhone sin palabras, funciona a la perfección. En ese sentido, en cuanto a dimensiones y grosor, un iPhone muy, muy cómodo. Los iPhone modernos, el 13 y el 14, ya aumentaron el peso y si nos vamos a los Pro, ya pues aumentan muchísimo más, ¿no? De hecho, este móvil es incluso más liviano que el iPhone 11, o sea que este es uno de los puntos más fuertes, ¿no? Que apenas lo sientes en la mano. Bien, vamos a hablar de la pantalla. En cuanto a la pantalla, voy a hablar especificaciones y después experiencia. Tiene una pantalla OLED retina de 6,5 pulgadas con 460 píxeles por pulgada. Es una pantalla XCR, significa que es tecnología OLED. La tecnología OLED significa que los negros son más puros y los colores son más vívidos. Y tiene un pelín más de brillo. ¿Qué me ha parecido la pantalla? Pues tengo que decir que la pantalla es excelente, sobresaliente. De hecho, es la misma pantalla que los iPhone 13 y los iPhone 14. Es la misma pantalla. Lo único que cambia con esos modelos superiores es el nivel de brillo, pero os digo que usándolo a tope de brillo a pleno sol, el iPhone se ve perfectamente. No he tenido problemas, no he tenido que hacer así para mirar la pantalla. La calidad es espectacular. Puedes ver vídeos a 1080p como máxima resolución. Aunque, en teoría, la pantalla podría reproducir hasta 2K, porque está cerca, es un poco más que Full HD. Pero, en general, la pantalla para contenido, para velo en exterior, ningún tipo de problema. Y el brillo es más que suficiente. Es muy, muy buena. Bien, vamos a hablar ahora del siguiente apartado que tengo, que es el rendimiento y el procesador. Bueno, el procesador que tiene es un A14 de 5 nanómetros y es el mismo procesador que va a montar, se presupone, el iPad de 2022. Este que se ha presentado, el de décima generación. Y es un iPad que, perdón, es un procesador que es más que suficiente. Para que os hagáis una idea, actualmente, Apple tiene un, vamos, en los modelos más altos de gama, el iPhone 15, el 16, tiene montados el A15. Y el A16 solamente para los Pro, para los 14 Pro. Bueno, entonces, el iPhone 14 está, perdón, el A14 está al día. Es un iPhone que está totalmente a la par con el rendimiento de los otros hermanos. Incluso, fijaos si este procesador es importante para Apple y es eficiente y con mucha potencia, que lo monta en otros dispositivos como los iPad. Por tanto, Apple lo tiene toda IP ahí como buen rendimiento. Si vemos las especificaciones del A14 y el A15, vemos que son prácticamente las mismas. Mismas, ¿de acuerdo? Quizá sea el A15 un A14 un poco vitaminado. Por tanto, en rendimiento, en juegos, en edición de foto, edición de vídeo, todo lo hace de una manera rapidísima. Y la única variación que hay entre un iPhone 12 y un iPhone 14 es que el iPhone 14 hace las cosas un segundo antes. Esa es la única diferencia. Lo demás es todo igual. El rendimiento es, pues, prácticamente el mejor del mercado. Tiene una puntuación en AnTuTu de 600.000 puntos. Y si nos vamos a Givench 5, voy a mirarlo aquí en directo directamente. Nunca mejor dicho, para que, bueno, podáis compararlo un poco. Si nos vamos a Givench 5, el iPhone 12 nos da. A ver si carga la página. Vale, tenemos 1.571 en single core y 3.863 en multicore, ¿no? Para que podáis comprobar. Si no recuerdo mal, el iPhone 14 da 1.800 en single core y 4.500 en multicore. Bueno, que los números dan igual, que el iPhone funciona a la perfección, que no vas a tener problema en jugar a todos los juegos a máximo rendimiento. Y para que os hagáis una idea del buen rendimiento de este iPhone, decir que yo llevo dos canales de YouTube editando fotos, las miniaturas y editando los vídeos con mi iPhone 12. Así que os podéis hacer una idea. Y nunca he tenido ningún tipo de ralentización. Obviamente se calienta, pero ningún problema. Bueno, eso sí sería un punto negativo este, ¿no? Que a veces cuando le damos mucha caña y no tenemos funda, cuando lo cogemos directamente, se calienta bastante. Pero es el precio que hay que pagar por un diseño tan finito y tan bonito, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir. Hemos hablado ya de la pantalla, vamos a hablar con el procesador, las versiones 64, 128 y 256. No voy a hablar de las versiones porque tengo un vídeo específico hablando de qué iPhone comprar, si me da la pena 64, 128. Yo en mi caso con 64 voy suficiente. Con 32 me falta, con 64 justo y lo ideal para mí sería 128. ¿Por qué? Pues porque yo me dedico a YouTube y entonces, aunque sea como hobby, pero pues me dedico, ¿no? Entonces tengo 128 GB, creo que sería ideal. Pero pues me compré el de 64 porque era más barato. Y bueno, hay veces que tengo que borrar los vídeos que tengo porque no me caben otros, ¿no? Pero si no haces vídeo y juegas y haces de todo y tienes miles de fotografías, con 64 te da. O sea, no os dejéis engañar por los canales de YouTube que dicen que es 128, 128. A ver, los canales de YouTube de tecnología son gente con muchos recursos que Apple le da el móvil y les da un tera para ellos, gratis. Entonces, para personas como tú y como yo, que no somos ricos, decir que con 64 le suele valer a un porcentaje bastante amplio de la población. Ahora bien, si eres una persona de tener 5.000 fotografías y de tener 100 juegos, pues entonces vea por 128. Si no, no. Bien, el software. El iPhone me vino con iOS 14 y lo he actualizado hace poco a iOS 16, ¿no? Estamos en iOS 16 punto no sé qué y la verdad que iOS 16, las mejores visuales que tiene, está bastante bien. Tengo un vídeo específico hablando de cómo funciona iOS 16 en el iPhone 12. Podéis ir a mi canal. Ya os digo, en mi canal hay un montón de vídeos sobre el iPhone 12. Bien, quiero dejar para el último lugar el precio, el tema de las cámaras y de la batería. Y vamos a hablar ahora de algunas conexiones, ¿no? Tenemos 5G, que en mi zona no hay, no lo utilizo. NFC, yo pago con el móvil y con mi Apple Watch. Tenemos altavoces estéreo, el sonido es espectacular. Dolby Atmos también, el reconocimiento facial obviamente y es resistente al agua y al polvo. Tiene Wi-Fi 6 también, o sea que en conexión está a tope. Y en cuanto al precio, como digo ahora mismo, en Apple se puede comprar por 809, pero no recomiendo comprarlo por ese precio. Yo recomiendo comprarlo realmente por un precio de ahora mismo, en 2023. Yo creo que incluso en 2024 este iPhone se va a actualizar. Que yo recuerde de 2023, 2024, 2025. Por lo menos hasta 2026 este iPhone va a tener actualizaciones. O sea que tenéis tiempo para iPhone. Lo que estaba diciendo, bueno, en cuanto al precio. Que no lo compréis en Apple, que vayáis a otras páginas, a Amazon. Algunas ofertas de Mediamar, algunas ofertas de páginas como Yafon, Tuimei Libre. Porque ahí hay mejores ofertas y lo he llegado a ver este móvil por 650€ nuevo de 64GB. En Latinoamérica, desconozco la verdad donde se pueden comprar más barato. Pero podéis buscar por otras páginas que no sea la de Apple. Porque de verdad que el precio está inflado. Ya os digo, compré el iPhone hace dos años, más barato que dos años después. Bien, vamos a pasar a la batería. Tiene una carga rápida de 18W. Y tiene carga inalámbrica MaxSafe de 15W. A ver, en cuanto a la batería. La batería es muy buena, te va a durar el día entero. A mí me ha estado durando los primeros años, bueno, el primer año, unas 5 o 6 horas de pantallas. Y ahora, sí, de pantalla, de uso. Y ahora un poco más adelante, que la batería ya se ha degradado. Tiene más ciclos de batería, de carga. Pues me está durando en torno a unas 4 horas y media, 5. Suficiente para mí. Algún día lo tengo que poner en el cargador. Pero lo normal es no ponerlo nunca. Porque me llega al final del día. Eso sí, si eres un usuario de 7 horas de pantalla. Cosa que no te recomiendo. Porque sería que estás enganchado al móvil. Pues quizás te quede un poco corto la batería. Porque desde luego, no es el punto fuerte del iPhone 12. Pero no es insuficiente. Ya os digo, 5 horas de pantalla. Significa 5 horas viendo el móvil y sin parar. O sea que yo creo que ese no tendría que haber ningún tipo de problema. La carga. Pues a mí me carga el móvil entero de 0 a 100. No lo sé porque lo dejo por la noche, ¿no? Pero alguna vez que lo he hecho por el día, de 0 a 100. Yo creo que unas 2 horas y media. O quizás menos. Algo, 1 hora 50, 2 horas. 2 horas y cuarto aproximadamente. Con carga inalámbrica, que lo he probado también. Tarda bastante más. Tarda en torno a 3-4 horas. Y nada, tiene colector Lightning. Porque Apple todavía no ha puesto ni USB ni en los iPhone 14. Entonces, en cuanto a la batería. Puedes decir que ahora mismo tengo, a fecha de enero de 2023. El iPhone tiene una salud de batería de 87% de salud de batería. ¿Esto qué significa? Esto significa que en 2 años me ha bajado la batería un 14... No, he dicho 87%. 87, sí. Eso significa que me ha bajado un 13% la salud de la batería. Lo que está genial. Apple dice que más o menos te puede bajar la batería un 10% cada año, ¿no? Entonces, lo normal es que yo tuviera ahora un 80%. Sin embargo, no es así. Tengo un 87%, lo cual la batería está bastante bien. Eso sí, si haces dos cargas al día... Porque muchas personas me habláis diciendo... Oye, Juanmi, es normal que mi iPhone tarda tanto tiempo, tenga X salud de batería. Y yo digo que depende si lo cargas dos veces. Si yo el iPhone lo cargaras dos veces al día, ahora mismo tendría un 80% de salud de batería o un 75%. Bueno, de hecho, un teléfono de un familiar es un iPhone 10 y tiene un 76%. Menos de un 80% el propio móvil te dice que tienes que cambiarla, que repararla. Pero puedes seguir usándolo sin ningún problema. Lo que digo, con un 87%, después de dos años, el iPhone 12 me dura en torno a 4 horas y media a 5 de pantalla. Y vamos al punto principal, que son las cámaras. ¿Por qué es el punto principal? Porque a los hechos me remito. Me estáis viendo desde la cámara del iPhone 12 y estáis viendo la calidad. Estoy grabando a 1080 a 30 frames por segundo, pero es capaz de grabar a 4K hasta a 60 frames por segundo. Y también en Dolby Vision, en fin, tiene un montón de modos, también en HDR, etc. ¿Qué comentar sobre los vídeos? Bueno, pues, todos los vídeos para ver cómo graba mi móvil, el iPhone 12, podéis ver todos los vídeos que tengo de mi canal. Tanto de este como de otro canal que tengo, llamado Juami2311, que es de literatura. Y ahí podéis ver cómo graba. Graba excepcionalmente, es una pasada. No creo que haya diferencia de la grabación con respecto al iPhone 13 y 14. Por tanto, este móvil es el mejor del mercado para grabar. Ya veis que para YouTube la resolución es increíble. Todo a la perfección, ¿no? Además, yo edito fotos ahí con una aplicación llamada PixelMatorFoto. Tenéis vídeo en mi canal reseñando esa aplicación y demás, ¿no? En cuanto a la fotografía, es muy buena. La del modo noche es muy, muy buena. Tengo un vídeo sobre las mejores fotos que hice con mi iPhone 12, podéis verlo. Las fotos no llegan al nivel del vídeo. Si el vídeo es un 9, 9,5, la foto tiene un 8, 7,5, 8, más o menos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí que es verdad que otros móviles Android de familiares hacen mejores fotos en distintas situaciones. En modo noche, la verdad que es bastante bueno. Pero, por ejemplo, el gran angular del iPhone 12 y del iPhone 13 y el 14 son reguleros. Pero bueno, con la sesión principal está bastante bien. La foto de notable, alto, sobresaliente. Aunque el vídeo es mucho, mucho mejor, ¿no? El modo noche, como digo, funciona espectacularmente bien. Así que creo que no se me olvida nada más de estas reseñas, bueno, de este análisis tras dos años de uso, esta experiencia. Que ya os digo, no quería que fuera un análisis normal, sino, oye, ¿cómo va un iPhone 12 tras dos años de uso, no? Pues deciros que lo más relevante, decir que la batería se ha agotado un 13% de la salud, que tengo un 87 tras dos años de uso. Y que el móvil lo tengo en perfecto estado, parece nuevo, ¿por qué? Porque lo he tenido con un protector de pantalla de cristal templado y con funda. Y con una funda bastante buena. Entonces, y lo he caído muchas veces, le ha dado el sol, le ha dado frío y el móvil está como nuevo, como sacado de la caja. Y es que, claro, esos 800 euros que me gasté hace dos años se amortizan. Porque este año, o sea, este móvil, si yo quisiera, me podría durar dos, tres, cuatro años más perfectamente. Y siguiera funcionando muy bien. Otra cosa es que yo, a lo mejor, el año que viene o el siguiente, pues me cambia al iPhone 15 o al iPhone 16. Pero no será porque el iPhone 12 siga funcionando mal. Porque a día de hoy, familiares, sigue utilizando un iPhone 10. Un iPhone 10. Y funciona prácticamente igual que el iPhone 12. Es decir, esa es la ventaja de Apple, que gastas mucho dinero, pero tienes móvil para cinco o seis años. Así que, si tenéis cualquier duda, siempre lo digo, me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios. Yo os agradecería de verdad que me dierais un like, porque me ayudó mucho, y que os suscribáis. Como digo, me despido por aquí. Si queréis más información sobre iPhone 12, tengo por lo menos 10 o 12 vídeos en mi canal hablando del iPhone 12. De qué tengo en mi iPhone 12. Fotos de mi iPhone 12. Experiencia también con el iPhone 12. iPhone 12 en 2022, en 2023. O sea, podéis verlo por ahí. Pero esto era tras dos años de uso, comentando sobre todo la batería, etc. Decir que este iPhone se va a actualizar a iOS 16, 17, 18, 19 y 20. O sea, que no va a haber ningún tipo de problema en ese apartado. Lo dicho, creo que no se me olvida nada más. Es totalmente recomendable este iPhone, por supuesto. Pero tengo un vídeo específico hablando de decimbre de la pena en este año 2023. Sí, habré intentado dejar algún tipo de plano para que veáis el móvil, en la mano, etc. Y algún tipo de fotografía y la fluidez en el uso diario. Así que nada, no me rollo más y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.